Quinto, segundo, cuarto, primero. ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está haciendo ningún movimiento que no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? ¿Qué te prueba esto de que prácticamente la mano no está fuera de su geografía natural de este pasaje? De lo que siempre hemos hablado, el peso específico de cada dedo. punto, ese es el sonido del dedo ahora, si yo quiero incorporarle más cosas bueno, le subiré haré la notación de de recursos de peso que existen varios, que se yo ahora, como tocar rápido una cosa, aquí dice alero con brío blanca igual a 69 eso viene siendo negra igual a 170, 175 bueno, casi 106 no, pero ¿69? ¿cuánto dice? 69, 70, 140 140, 150 140, 140, 41, depende ¿qué es lo que primeramente uno tiene que hacer? cuando uno va a enfrentar este tipo de estudio o de pasajes es saber dónde comienza cada nota en cada en cada espacio esto tiene un espacio ¿qué es esto? y usted tiene que empezar a comprobar de que se escuchan todas las notas exactamente igual juntas o separadas ¿cómo la va a tocar? eso es un problema de cual ¿por qué? porque yo sé que mi mano está justamente ahí y por supuesto estoy mirando el horizonte pum, 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 pum la tocar de chuma este no se mueve eso es lo primero que hay que lograr a la vez que tú sabes que del fa hasta el interviene que se ve ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? Cambio Busca Ahora que hay internet Busquen ¿A cuántos pianistas en el mundo Se le escucha eso de esta manera? No, te ponen el pedal Y el pedal Te envuelve Envuelve La mayoría lo toca un pedal Es más, mira acá Hasta yo Sí, pero pone la falta No, no sé Estas cosas las pone No, no Claro, debe ser una Son ediciones O sea, pero no importa En qué momento se pone el pedal Diferente Bueno, no nos vamos a enganchar Mucho en el pedal Porque si no Nos metemos En encuestas En cosas que ya Se nos van a ir Lo importante es Esto ahora Lo que queremos hablar Es Que se tiene que escuchar Hasta acá Está No Como resultado Se escucha el cromatismo Es el resultado de ¿Qué pasa? Que si tú tienes La geografía armada En la primera nota Del primer espacio geográfico Este Aquí hay un cambio Porque cambia automáticamente Porque cambia automáticamente La geografía por una nueva Por tanto O sea Cuando uno empieza a ver Esto De una manera geográfica Te das cuenta Que hay uno Un, dos Cambio, ¿no? También depende De la geografía Por ejemplo Para mis dedos Para mí A mí me gusta más Poner Para mí la geografía Cambia acá En el La Pongo un poco más sofisticado Porque al cambiarlo Ya en el La Pongo T cero Y sigo manteniendo La misma disposición geográfica Y hago el cambio Haciendo la sustitución Y eso me da la posibilidad De que esto Que está acá Me suenan como armónico Fuerte o no fuerte Depende Cambio ¿Pero después Has tenido los Los traumatismos Desde arriba? No Suenan solo Porque suenan Conotas es muy rápido Y cambia Es como una sugestión Queda sonando 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, entonces puede hacer, puede dar el poder un impulso hasta dramático. Y ahí ya cambió, cambió la cuestión musical. Bueno, lo que pasa es que, claro, como está la visión ahí, no se ve para arriba. Pero bueno, lo que quise era... Entonces, pero bueno, acá, ¿cómo hay que trabajarlo? Por lo menos con esta visión que yo siempre he tenido sobre la técnica. En este caso, buscar la geografía exacta. Cambio. ¿Por qué? Porque eso te da una cuestión más cosmopolita de lo que estás tocando. Es como, por ejemplo, la séptima sonata, el gran pasaje dificilísimo de la séptima sonata. Claro, en este caso estamos hablando de novena, oncena y quinta. Es un pasaje extremadamente difícil. Sí, y la velocidad de ti, ti, ti. Bueno, no sé, hace mucho tiempo que no la he tomado Pero bueno, a lo que yo voy, a donde yo voy con todo esto Es que hay que encontrarle la geografía a cada parte Y después uno empieza a decir, bueno, a la vez que tenga la geografía Empiezo a decirle, bueno, ¿qué es lo que empieza a sonar? Cosas interesantes Ya le da como una cosa distinta Y ahí empieza a aparecer, por ejemplo Bueno, acá yo lo voy a hacer más patético, más épico O más, no sé qué cosas, depende mucho de lo que uno quiera hacer En esta maravillosa obra musical Que plantea principalmente este problema Yo pienso que en realidad todo Todo es complicado desde ese punto de vista Pero hay que intentar mirarlo todo un poco más cosmopológicamente Para que la música empiece a sonar distinta Porque si no, es casi todo lo mismo Entonces, claro, acá empiezan también a aparecer otras cosas interesantes Que cuando uno empieza a decir, bueno, esta es la geografía número uno O sea, no sé, la parcela número uno Y hay, acá comienza la dos Con eso, no tienes que mover En cada parcela geográfica No tienes por qué mover tanto la mano En realidad, ni tan siquiera tienes que moverla Ahora, cuando yo cambio geográficamente La mano se empieza, se tiene que mover de alguna forma Aunque sea un espacio chiquito Claro, no tan grande porque si Voy a exagerar Y cuando se hace eso La mano cambió de posición Porque fue a buscar la otra parcela geográfica Y ahí es donde comienza lo interesante Mano sola Perdón, primera parcela o segunda, la que sea Donde la única posición que tiene que moverse es quedarse quieta Claro, quieta, pero suave la mano No puede estar dura porque si no, no puede tocar Se cambia la mano Y interviene entonces la rotación de la muñeca Esa rotación de la muñeca hace Que automáticamente esta posición que está acá Miren con qué vigor sale El famoso pasaje ¿Quieres verificarlo? Busquen a cualquier estudio en fa menor del i para eso se escucha Con esa fue el Se escuchan todas las notas vigorosas Con una pulsación que sale operantemente Porque en el cambio geográfico Igual acá Claro Tengo que tocar esta parte acá porque se puede ver ¿Cómo se ve? No, no se ve No, porque el quinto dedo no se ve El ataque Y eso le da una pulsación Porque la mano directamente cambió posición a una velocidad Supersona Y ahí es donde cuando Cuando uno hace esos cambios de posición Automáticamente Empiezan a salir Otro tipo de pulsación Que tiene que ver entonces con la pregunta ¿Qué pedal le vas a poner? Por eso Aquí es importante Primeramente dominar esto Para después Ir incorporando el pedal Donde es necesario ponerlo También el pedal tiene que ver con la cuestión Donde te levanta más Donde te apoya más esa pulsación Porque estas cosas O sea Todos los demás recursos Cuando uno tiene arreglado esto Empiezan a Ayudar Lo que tú quieres mostrar Y no al revés ¿Me entiendes? Claro Por eso es muy importante Encuadrar exactamente Donde comienza una cosa Donde termina Donde comienza una cosa es una cosa Y donde termina la otra es otra No es lo mismo No es lo mismo Es decir Esta es la primera nota Del primer cuadro geográfico Que sea la última O que esa es donde va a estar el cambio Y ahí a la vez Que tú tienes localizado el cambio Es donde realmente Uno saca una verdadera pulsación Por eso Esta es la ¿Cómo se llama esto? La tocata chuma Acá termina Y sale Cambio Reflex Y sale Cambio Ahí termino La otra Cambio geográfico Otra Entonces tú escuchas ¡Wow! Tres cambios de pulsación En menos de siete notas Pero si sientas la diferencia Hasta ahí Cambio 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 geográfico Unas Cambio geográfico Cambio geográfico Cambio geográfico Cambio geográfico Cambio geográfico Se puede ¡Tarra! 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 Tarra, ¡Tarra! ¡Tarra! ¿Entendés? double Te la波 fields Acá esta es una sola Segunda Ya escuchan de ahí Ya escuchan de ahí Cambio 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 acá Bueno, está mal escrito Yo lo hago Es bueno siempre saber Dónde comienza una cosa A veces de una nota Y ahí es donde está Donde por lo general Están los problemas Dice Estás estudiando Un pasaje No, no No estás geográficamente Delineado Por tanto te la pasas Estudiado, no estudiado, no estudiado En realidad tienes un problema Más grande que No sé Entonces Esa es la primera cosa Hay que entender De todo esto Porque Te va a dar una impronta Muy distinto Ya después cuando lo dominas Dices Qué lindo Qué bien Nadie sabe O sea Digamos que La mayoría de los pianistas Ni saben estas cosas Y los profesores menos todavía Si no Si no trabajaron nunca Pues esas cosas Hay que trabajarlas Hay que Hay que Para empezar a tener Para que todos Todas esas cosas Que sabemos tocar Que sabemos que Por ejemplo Los legatos Los estacatos Se puedan aplicar Correctamente Porque si no Después piden Un año Haciéndolo Y un año Que mediana Mérita Obviamente Aquellas personas Que tienen Ciertas habilidades ¿Cómo se llama esto? Motora Porque nada Porque las tienen Y punto Porque muchas personas Nacen con esas habilidades Se nacen con esas habilidades Y yo Que rápido les salió Y no Porque tienen esas habilidades Sí Pero es muy distinto Cuando tú les aplicas Acá lo importante es Cómo hacer De una Una enseñanza Correcta La enseñanza Correcta es Uno Aprovechar Los recursos De tu mano Tu mano es de acá Hasta acá Y se acabó Que guste o no te guste Puedes abrir No No se puede Las manos De la mano Así El Dí también Yo también la tengo Así grande Martaquerí La tiene chiquita Entonces por tanto Tendrá que utilizar Geográficamente La mano De otra manera Si es que la utiliza Que no sé No No he fijado nunca La mano así Y aparte Había que preguntarle Porque una cosa Es tocar En público Y verla por un video O verla Y otra cosa Es saber Cómo la estudia Cómo lo toca La verdad Que no tengo La menor idea La conozco He conversado mucho Con ella Pero Nada Esos detalles Nunca Nunca lo hablamos Porque Hablamos de miles De cosas Pero nunca De problemas técnicos De piano Y nada de eso Entonces Si puedo decirte Que estos son detalles Que uno tiene que tenerlo A la hora de enfrentar Una obra Determinada De la manera De la manera y sin pedal no, sí esa es la sonata de Liz o sea, a lo que yo voy tuvo, inclusive hasta cuando uno va a tocar porque dice sí, está bien, la parte rápida es cierto que te dice, y la parte lenta también, ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que no? sí, ¿o qué no? no sé, ¿hay alguna cosa lenta acá que yo pueda tocar? bueno, esta parte es lenta ah, no, pero eso hace mil años que no lo toque ah, bueno yo no sé no sé, no sé ponen bueno, cuando trae este es la segunda la segunda la segunda melodía pasa que la pinta es rusa la segunda melodía la sonata la segunda la segunda la segunda la segunda hasta en esto yo cuando veo a los pianistas que empiezan a mover toda la mano como si, porque están tocando lento no importa que estés tocando lento uno tiene que mover la mano en función de lo que vaya sonando la música no importa si es lenta, si es rápida lo que sea lo importante es quizás había que incorporar lo que es la rotación de peso pero la rotación de peso para que el movimiento sea correcto y levanta no me acuerdo igual la rotación de peso para que el movimiento etc. 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 o sea, hasta en movimiento lento uno tiene que tiene que hacer ¿cuántos pianistas hay estos? pueden buscarlo en movimiento lento está bien uno hace como él quiera como le salió pero no tienen la menor idea de lo que es relación de peso con sonido y te sale ordinario vulgar o sea ni que estuviera en una verdulería vendiendo huevos ni cuánto sale que simileis no, 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 no directamente no se rompió la magia y estas son magias que en esa época era una época donde estaban los grandes los grandes románticos de la palabra los poetas entonces imagínate tú a nadie le importa no, no, no no, no no se Y eso es lo que hace O sea, lo que quiero explicar con esto Que eso no tiene nada que ver Porque sea rápido o sea lento No, no, no tiene nada que ver Simplemente la mano en la forma En que tú la pongas de acuerdo A la cuestión cronológica de la música Te va a funcionar o no te va a funcionar Claro, lo que pasa es que Cuando uno ya está acostumbrado Que ya sabe cuál es la melodía que viene Como muchas personas que saben música clásica No son músicos, pero bueno Ya tanto escucharlo ya sabe Mi mano ya sabe Entonces ya sabe toda la geografía Entonces se mueve en función de eso ¿Me entiendes? Entonces cada movimiento que hace Va a ir en función de la cuestión Que yo quiero que haga Y en este caso yo quiero que haga eso Obviamente cuando hay también otra ¿Cómo se llama esto? Otro tipo de música También uno tiene que por ejemplo Cuando lo conoce O sea, conozco la geografía Todo está geográficamente Y así todo, 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 todo Lo que no venga por ahí Sí, miles de gente toca La gente no crea que esto No, no, todo La diferencia es Cuando tú escuchas A otros pianistas Se te queda Y cuando tú escuchas Créeme que a los meses Ni te acuerdas Esa es la gran diferencia Que va a haber siempre Cuando se empiezan a manejar Todos estos conceptos Que van surgiendo Y se casi de la nada ¿Por qué? Porque ese es el arte de la música De la nada Empiezan a surgir cosas Y de la nada Se tocan simples notas Por eso es importante Saber que Y después la otra cosa fundamental Que hay que tener en cuenta Muchas personas A veces Se plantea mucho Que uno tiene que Que el músico O sea, que el músico En este caso Vale del pianista Por supuesto El pianista tiene que Tiene que armarse Una Una pintura No sé Un bosquejo Musical De lo que él quiere hacer Hasta eso Cuando se conoce Si no la conoce ¿Qué hace? Yo no puedo tener un bosquejo De una cosa Que yo ni siquiera conozco Porque una cosa Es que la persona Lo escuche Sí, pero una cosa Es que él se lo plantee O sea, él tiene que armárselo Es obvio Sí, pero ¿cómo lo arma? Es muy fácil decir Ármatelo Y sí, ¿de qué manera? Sí, yo lo escuché una vez Diez, cuarenta veces No La música Eso se va armando Como la primera cosa Que va haciendo Es que la mano Te vaya propinando De alguna manera Un concepto De lo que tú quieres Aunque tú no lo sepas Porque el puto Dice, bueno Aquí está el fraseo Y entonces Bueno, la mano Geográficamente Viene por acá Y ahora qué Bueno, ahora que me cambia La posición Pero ese cambio De posición Ya lleva implícito Una sonoridad distinta Y si la persona Está atenta A todas estas cuestiones Ya empieza a crear Su propio bosquejo musical Después Uno dice Bueno, para mí La verdad sí Mucho no me gusta Pero quiero Quiero que sea así Bueno, está bien Ese es tu gusto Pero ya tú sabes Lo falta Bueno, está bien Bueno, está bien ¿Te gustó así? Al otro, ni lo escuchó Pero eso ya es un problema de cada cual ¿Entienden? ¿Yo cuando hubo acá? ¿Yo cuando hubo acá? ¿Es un bosquejo tenia? ¿Cuál persona? Ya, lo tiene distinto, qué sé yo O no se puede estar viniendo mucho Lo cual una persona cree o puede dejar de tener Eso es el pensamiento de cada cual Pero bueno, lo que sí me parece Que de alguna manera hay que trabajar Y principalmente desde un principio Desde un principio Porque De alguna manera El problema se va a resolver De alguna manera No, no A la persona le van a salir las notas Lo va a tocar Bien, regular No importa Lo va a resolver de alguna manera Pero ¿Por qué? Porque de alguna forma Va a encontrar la solución Yo siempre voy a buscar Lo natural que a ti Te da Tus manos Tu cuerpo Y tu energía Pero de tocarlo Uno puede Es como cuando la gente camina La mayoría de la gente camina Mal Mal Le dice No, camina una hora Para que Para que ¿Cómo se llama esto? Para que el cuerpo No sé qué cosa Bla, bla, bla Puedes caminar tres días Si quieres No importa Vas a tener los mismos problemas No vas a nunca de peso Y posiblemente Te sacan hasta válices Porque para caminar bien Se necesita hacer Otra manera Se tiene que subir El empeño para acá Y eso hace que Todo el músculo de acá Funcione Y cuando te vas Es el impulso De adelante Es eso Si tú no caminas así Estás moviendo el dedo Como cuando uno habla Es como el habla Hay gente Que Que hablan Bla, bla, bla Bla, bla Y dice ¿Qué dijo Filar? Ni te importa Porque no dijo nada Que sí Sí Muita gente Que Bueno Estuvimos conversando Cuatro horas De qué Cualquier cosa Muy argentino eso No sé Opinología argentina Claro Bueno Pero es posible Claro Pero sin embargo Después dice No pero La prosa de Borges La prosa No sé quién La prosa De García Márquez La prosa Y la hablemos De los poetas De la antigüedad No sé De Chespierro Quien sea Entonces dice Hay una diferencia En la prosa ¿Me entienden? Entonces Algunos Hablan Hablan Y la prosa Dice poesía Dice imagen Y otros Hablan y hablan Y punto Algunas Y dice Alguien lo escuchó Claro Porque tiene La lengua Que se mueve La lengua Produce un sonido Y después Una ilvanación X Determinada De palabras Enganchadas Pero acá Exactamente lo mismo La lengua Habla a medida Donde usted pone La lengua Si la lengua La mano Y es Que es su lengua La mano Punto Porque a partir De cómo usted pone La mano Sin pedal Dedos Muy parejos Las dos Ah Otra cosa Hace Muchísimo tiempo Que ni tan siquiera Abro Esa Patedura Por tanto Otra vez Parejo Sin pedal Está bien puesta la mano Por eso Se hará así Y sin pedal Eso es lo que significa Pasan mil años Es más Posiblemente La mitad de esas notas No sean las correctas Es posible Porque yo tengo ese don De cambiar todas las notas Pero no importa De reescribir las partículas Es bueno Bueno Cada uno tiene sus dos partículas Bueno Pero bueno Posiblemente No se necesitan esa nota Pero Cuando la estudié Hace mil años atrás Y la toqueteé Varias veces Porque nunca le presté Tanta seriedad No porque no se merezca La obra La soledad Lo que pasa es que Bueno Necesito ya está A punto Es como esta sonata Yo las 32 sonatas Las toqué Nunca las toqué en vivo Nunca las toqué todas No Baren Boise Que las tocó tantas veces Que me dio pena Decir Ese hombre ha tocado Las 32 sonatas De virtud Es más que yo Concierto en mi vida Claro Dijo una cifra Que yo No tengo por qué No creerle Pero bueno Es lo peor del caso Ojalá no le creyera Pero bueno La había tocado tantas veces O por lo menos Que decía Wow Las 32 Hay que tocar Las 32 sonatas De virtud Son 4 o 5 conciertos Yo no voy a utilizar 4 o 5 conciertos Para tocar las 32 sonatas No Yo voy a tocar Todo lo que se escribió En el piano En 4 conciertos Porque lamentablemente Tengo que tocar Y tocar Y tocar Y tocar Y tocar Pero ahí te das Un criterio determinado O sea Las personas que De tanto tocarla Tanto tocarla Ya tienen Un esquema Creado De ejecución Que bueno Y eso Para otro momento Ya será Pero los pobres Personas como nosotros Que tocamos En grandes escenarios No todos los días Lamentablemente Pero tenemos que tocar Y bueno ¿Qué tenemos para tocar? No El piano Si Tiene ruedas Dale Qué suerte Tiene las 38 Notas Si Tiene 66 La U De las 67 80 Le faltan Están muy Un poquito desafinadas Y las otras cosas No Hasta el re Para abajo No lo toque Porque está muy desafinado Y el afinador No dijo que estaban afinadas Pero en realidad Están sonando distintas Y bueno Hasta esas cosas Tenemos que tenerlas Nosotros Pensando Lo que no tenemos La fortuna De estar en una Gran empresa Que se encargue De esas cosas Yo he tenido Esa fortuna Lamentablemente No todos los días Y no siempre Por eso Es que Que tengo Otro criterio De hacer los programas Los programas pianísticos Pero bueno Para darle un final A todo esto ¿Qué es lo que quise decir Con eso? Que cuando inclusive Usted tiene Todo pensado De esa manera Todo lo que hayamos hablado De la cuestión geográfica De las manos Eso se queda Casi de con vida Es obvio Que a mí no me va a salir No me vuelvo No me va a salir Pero Si me pongo Y lo estudio En una semana Está todo Otra vez El dedo ¿Por qué? Porque la mano Guarda Su memoria Esa es la otra cosa Guarda la memoria Guarda la memoria Los dedos Guardan su memoria También Decaí Tiene que caer Esa nota Y cómo tiene que caer Claro Si no la practica Hasta hace 40 años Como me pasó a mí De mucha música De piano Que bueno No me acuerdo Y punto Obviamente Pero en cuanto Nada más que la practica Dos o tres veces Y ya vuelvo otra vez Porque es como montar bicicleta ¿Qué tiempo hace? Yo por ejemplo Hace más de No sé ¿Qué tiempo hace Que no monto una bicicleta? Pero estoy seguro Que no me caería Quizás que al momento Hago así Pero después Ya agarro otra vez ¿Por qué? Porque eso es como montar bicicleta ¿Por qué? Porque hay una memoria Digital Una memoria visual Que es la que quizás Pueda haber fallado Porque hace muchas veces Muchos años Que yo no abro ciertas partituras Es obvio que no Y si te pones hasta a tocar Y bueno Obvio Que por ahí va a fallar Alguna nota A lo mejor la nota la inventé Que no es esa que casi quiera Pero Pero en cuanto Nada más que Te pones así La partituras Un poquito Que no es esa que quizás Muchísimo ¿Cuál es la? La fantasía Ah, no No De Chuma De Chubel Bueno Cualquier nota O sea A lo que yo me refiero Es que Que puede ser Que sí Que te falle en nota Porque si hace mil años Que ni siquiera Miro la partitura O termines tocando La mitad de las notas Que no son O Pero El movimiento que sale No sé Pero si la partitura Te digo en una semana Ya está ¿Por qué? Porque hay una memoria Digital Enfrentada A la posibilidad Lógica De la mano Esa es la frustración Claro Exacto O el famoso pasaje O el famoso pasaje ¿Cómo se llama esto? Los rasos Sonido de las que sale De la 1600 O el famoso pasaje O el famoso pasaje y bueno pongo el ensayo al ensayo porque hay una memoria lógica memoria lógica de la mano mía en este caso y cada persona, cada pianista tiene su propia constructura física y cada uno por eso la digitación que yo pongo es porque lo que yo logré meter en mi cabeza que siempre trabajo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, de alguna manera siempre estoy tratando de encontrar esa fórmula siempre estoy intentando encontrar esa fórmula pero el que no tenga no domine esa técnica bueno, puede hacerla la común y normal que para eso la mitad planeta tierra que toca piano la hace o sea, no es desacertada la mía tampoco es desacertada pero bueno, es más rara y más no sé qué cosa y sí bueno, está bien cada cual con su propia constructura física entonces ahí es donde terminamos y terminamos por el día de hoy chao aprendan 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 aprendan